Un nuevo video en el canal de Trading for Everyone donde vamos a analizar un nuevo libro, en este caso vamos a hablar sobre el cuadrante del flujo de dinero, otro libro escrito por Robert Kiyosaki, ya analizamos uno anteriormente que era guía para invertir, así que Robert Kiyosaki la mayoría de la gente lo conoce por el libro Padre Rico, Padre Pobre, pero después de ese libro fue escribiendo distintas alternativas sobre formas para trabajar las finanzas personales, las inversiones y demás. Así que vamos a ir en detalle sobre los principales puntos que toca este libro. No se olviden de dejar un comentario en este video si quieren participar del sorteo que está actualmente vigente para todos los análisis del libro, ya sea este video o los 13 libros anteriores que fuimos analizando. Si dejan un comentario participan del sorteo que se va a hacer cuando lleguemos a los 40.000 suscriptores, estamos bastante cerquita, cuantos más comentarios dejan más probabilidades tienen de que el algoritmo los elija como ganadores. Va a haber un ganador por libro, así que se pueden ganar un curso de inversiones gratuito de los que damos en Trading for Everyone. Así que vamos a arrancar con este libro en particular. ¿De qué nos habla este libro en particular? Sobre cuatro cuadrantes. Dice que si uno quiere generar riqueza, generar dinero, lo tiene que hacer, o la mayoría de la gente lo hace alguna de estas cuatro alternativas, ya sea siendo empleado, siendo un empresario o dueño de una empresa grande, un inversor o autoempleado, self-employed, que sería un empleado de algo chico, por así decirlo, o profesional. Y lo primero que hace este libro es hablar sobre las distintas características que justamente identifica cada uno de estos cuadrantes. El más tradicional o el más conocido para todos es el empleado, básicamente, cuando trabajamos en una empresa. Y lo que buscamos, ya sea directa o indirectamente, es seguridad. Seguridad laboral, estabilidad. Y la forma de aumentar nuestro sueldo, por así decirlo, es crecer dentro de la corporación, dentro de la empresa. Empezamos como aprendiz, analista, gerente, director y demás. Obviamente, no todo el mundo trepa, solamente por una proporción muy chica. Y acá pusimos un signo de pregunta en lo que refiere a seguridad, porque hoy en día, y cada vez con más frecuencia, al menos yo pienso que ser empleado ya no tiene esa seguridad que tenía hace 50 años atrás, donde uno entraba a una empresa y se podía jubilar en esa empresa. Hoy en día, la rotación que hay, ya sea voluntaria, porque uno busca un mejor trabajo, o involuntaria, porque te echan o porque te hacen redundante, básicamente, hace que esa seguridad no sea la misma que antes. O sea, uno va dentro de una empresa, pero para ir creciendo tiene que ir saltando de una empresa a otra. Eso baja la seguridad y en épocas de crisis, como la que estamos enfrentando quizá ahora, los trabajos incluso que suelen ser más seguros, dejan de serlo. El segundo cuadrante sería la A, de autoempleado o self-employed. Sería, esto está orientado más a los que son, por ejemplo, acá tenemos la figura de un doctor, un médico, puede ser un abogado, un contador, una profesión especializada. O sea, una persona que estudia muchos años en la universidad para tener un título y después ejercer esa profesión de manera, o sea, uno es su propio jefe en la manera de que no trabaja por una empresa, lo puede hacer, puede ser un contador que trabaja por una empresa, ya sería un empleado, pero si trabaja de manera independiente, sería un autoempleado. Y básicamente, una de las características del autoempleado sería la concentración, concentración de decisiones, concentración de trabajo, básicamente. Todo depende de esa persona. Si esa persona puede trabajar, genera rentabilidad. Si está enfermo, no puede, no genera rentabilidad. Si está de vacaciones, no genera y demás. Y después tenemos el otro lado de los cuadrantes, que es el de empresario y el de inversor. Este libro trata de focalizar mucho más en esta parte, lo de empresario e inversor. Una de las características clásicas del empresario es que tiene que saber delegar como función vital para ser un buen empresario, uno tiene que saber ser un buen líder y un buen delegador de tareas. ¿Por qué? Porque acá es justamente lo opuesto. En vez de que este empresario sepa todo lo que hay que hacer en una empresa, no lo sabe todo, sino que contrata a gente que sea especializada, justamente, que son ingenieros, arquitectos o vendedores o lo que sea, que necesite la empresa en particular, contrata a esa gente, empleados, para que generen ganancias para ese empresario en particular. Entonces, esa es otra de las principales características del empresario o director de empresa, por eso le pusimos acá la D. Y el último cuadrante es el inversor. Acá tenemos la figura clásica del inversor clásico que es Barren Buffett. Y acá una de las principales características que tiene que tener un buen inversor, una es capital, obviamente no se puede invertir sin capital, sin dinero, y la otra es que tiene que saber manejar muy bien el riesgo. ¿Por qué? Porque las inversiones es todo el tiempo el equilibrio entre ganancia y riesgo, beneficio y riesgo, rentabilidad y riesgo. Así que esas son las principales cuadrantes que tenemos. Y habla mucho, obviamente, el foco de este libro es en estos cuatro cuadrantes. Si todavía no están suscritos al canal, no sé qué están haciendo, cliquean ahí en suscribirse en la campanita, no les cuesta nada, y van a llegar las notificaciones sobre los cursos, videos, análisis que vamos haciendo durante el futuro, en este canal en particular. Pueden seguirnos en Instagram, en Twitter, y unirse a ganar gratuito al grupo de Facebook, que somos más de 20.000 inversores que se ayudan todos los días. Pueden visitar la web, acá se los dejo como link sugerido, con todos los cursos que editamos online, en vivo, en Trading for Everyone. Ahora arranca un curso de estrategia con opciones financieras, pero van saliendo cursos a lo largo del año sobre inversiones, Estados Unidos, análisis fundamental, análisis técnico, y un montón de cosas interesantes. Así que si alguno quiere avanzar y aprender a invertir de manera práctica y didáctica, puede visitar nuestra web. Y Amazon, porque le dejo acá, porque abajo tienen el link de Amazon, por si quieren comprar este libro que está en español, y quieren ampliar, obviamente esto es un resumen, con lo cual si quieren leer el libro completo, el audiolibro, el e-book, lo pueden comprar a través del link. Así que vamos para adelante. La segunda parte que nos trae sobre este libro en particular es Tiempo vs. Dinero. Hay una gran clasificación que hace el autor en lo que refiere a estas dos variables y lo separa según el cuadrante que estemos hablando. Por un lado tenemos el empleado, donde tenemos lo más tradicional, por así decirlo, tenemos tiempo propio, capital de un tercero. Básicamente, ¿qué quiere decir? Nosotros invertimos, dedicamos 8, 9, 10 horas a trabajar en una empresa a cambio de un sueldo, pero básicamente el capital que se está invirtiendo para las tareas que nosotros hacemos no es propio, es de un tercero. Básicamente del empresario, del dueño de la empresa, de los accionistas o quien sea. Y las ganancias son lineales. ¿Por qué lineales? Porque nosotros técnicamente estamos 9 horas sentados en el puesto laboral, pero quizá trabajamos 7, trabajamos 6, trabajamos 10, trabajamos 12, pero lo que ganamos es nuestro sueldo. O sea, por eso es lineal el sueldo. No está asociado a nuestra performance. Debería serlo, en muchas empresas está asociado, pero no deja de ser lineal. ¿Por qué hay un salto? Porque para saltar al otro salto tenemos que crecer, crecer en la organización, cambiar de puesto, tener mayor cantidad de responsabilidades. Entonces se puede crecer, pero también de manera lineal, porque si pasamos a ser gerente vamos a ganar más, pero lo mismo, de manera constante. ¿Qué pasa en el otro cuadrante? El de autoempleado. Las ganancias son proporcionales al tiempo invertido. O sea, un contador, si trabaja 3 horas, va a cobrar por esas 3 horas. Un abogado va a trabajar 3 horas, va a cobrar por esas 3 horas. Si trabaja todo el día, trabaja 15 horas por día, tiene posibilidades de incrementar sus ganancias. O sea, si no trabaja no gana nada, por eso arranca del cero. Y si trabaja mucho, puede incrementar sus ganancias invirtiendo más tiempo. Pero obviamente tiene un límite, porque nuestra vida, nuestro día, laboral, es limitado. Más de 20 horas por día no podemos trabajar. Con lo cual, se puede hacer un incremento en las ganancias, pero tiene un top, un tope de nuestras propias capacidades. Ahora, entonces el tiempo y el capital es propio. ¿Por qué? Porque para ejercer tenemos que tener la oficina, tenemos que tener los equipamientos, tenemos que conseguir los clientes y demás, con lo cual tenemos que invertir capital también para hacer crecer nuestro emprendimiento. Ahora, si pasamos al otro cuadrante, que es el cuadrante de los empresarios, por así decirlo, acá es totalmente lo opuesto. Acá el empresario, el tiempo, es mitad propio, mitad de terceros. ¿Por qué? Porque el empresario trabaja todo el día. Ahora, no solamente se apalanca en su propio tiempo, sino en el tiempo de todos sus empleados, de todo su gerente, de todos sus mandos medios. O sea, básicamente, los empleados trabajan para los empresarios, y se la pasan trabajando los empresarios, pero también usan el tiempo de todos sus empleados, directivos, autoempleados, todos. O sea, no solamente usa su propio tiempo, sino el de terceros. Y el capital es de un tercero en la mayoría de sus casos. De los casos, ¿por qué? Porque las empresas, la mayoría, se basa en deuda. O sea, piden plata, la invierten, y el empresario, básicamente, se focaliza en gestionar esos activos, esas inversiones, para generar la mayor rentabilidad posible. Entonces, las ganancias son escalables. O sea, se puede hacer crecer de manera lineal, pero proporcional, en comparación a una ganancia de un empleado que es totalmente lineal, o esta que tiene tope. Acá no tenemos tope. Pero es un punto importante que no arrancamos de cero. ¿Por qué? Porque acá tenemos que invertir nuestro propio capital. Entonces, arrancamos de negativo. Por eso, en un principio, la mayoría de los empresarios arrancan con capital propio, y después, luego, van consiguiendo capitales de terceros que inviertan en su propia empresa, y lo van escalando, lo van apalancando y haciendo crecer. Pero, por eso a mucha gente no le gusta estar en este cuadrante, porque del vamos no ganamos nada. Por eso, lo más fácil es empezar en este mundo. ¿Por qué? Porque trabajemos 3 horas, 4 horas, 5 horas, vamos a ganar nuestro sueldo. En cambio, acá, vamos a trabajar un montón, y vamos a no ganar. ¿Por qué? Porque tenemos que poner plata. ¿Cuál es el último cuadrante? Es el cuadrante del inversor, donde sería a donde todos deberíamos querer llegar. ¿Por qué? Porque acá tenemos el famoso interés compuesto. Acá, ¿qué es esto? A medida que el tiempo pasa, hacemos interés sobre el interés previo. Entonces, esto logra que el crecimiento de nuestro patrimonio, nuestro capital, sea exponencial. No es lineal como acá, no es constante como acá, sino que es exponencial. A mayor capital y a mayor interés, mayor ganancia. Y esto es como un multiplicador de las ganancias. Acá tenemos tiempos de terceros. ¿Por qué? Porque, básicamente, el ciclo es así. Los empleados trabajan para los empresarios, y los empresarios trabajan para los inversores. ¿Por qué? Porque, a final de cuentas, casi siempre hay un inversor que le presta plata a la empresa, con lo cual, el directivo tiene que rendirle cuentas al inversor, para que el inversor siga poniendo plata a la empresa. Entonces, el capital es propio. Acá, quien pone el capital, el capital suele ser el inversor, y el tiempo suele ser de terceros, porque lo que hace es poner a trabajar ese capital para que los empleados y los empresarios trabajen para él. Algunos inversores, si llegan a un nivel más avanzado, pueden conseguir capital de terceros y hacerlo invertir. O sea, no solamente invertir el capital propio, sino invertir capital de otras personas. Y las ganancias son exponenciales. Con lo cual, en comparación con el resto de los gráficos, el mejor de todos es este, porque las ganancias son ilimitadas y exponenciales, en comparación con estas ganancias limitadas, lineales, y esto es crecimiento lineal. Espero que les vaya sirviendo. No olviden dejar un comentario, un like si les viene gustando este libro. Acá vamos a avanzar sobre otras características, ventajas y desventajas que vamos haciendo. Recuerden, si dejan un comentario, participan del sorteo, y compártanlo con algún familiar, pariente, amigo, que no sepa nada de este mundo de las inversiones y de las finanzas personales, quizá les sea de utilidad esta lista de reproducción. ¿Qué ventajas y desventajas tienen los distintos cuadrantes? ¿Es todo maravillas? No, cada parte, cada cuadrante tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, hay que saberlo, y todos los cuadrantes no son para todos, para todas las personas, quizá hay personas que se sienten bien siendo empleado, hay personas que se sienten bien siendo inversores, hay personas que se sienten bien siendo autoempleados. Entonces, ¿qué ventajas podemos rescatar de los empleados? Seguridad. Pusimos acá un signo de pregunta, ya hablamos de eso, pero en ciencia cierta, ser empleado suele ser más seguro que otras, de los otros tipos de cuadrantes. ¿Por qué? Porque vamos, cobramos un sueldo, nos debería interesar que a la empresa le vaya bien, pero si le va mal, al final de cuentas ellos están obligados a pagarnos, al menos mientras seamos siendo subempleado. Entonces, tenemos una responsabilidad mucho menor, o una presión mucho menor, que quizá siendo empresario, empresor o autoempleado. Tenemos beneficios, ¿por qué? Porque la mayoría de los trabajos nos dan una cobertura médica, nos dan vacaciones, nos dan descansos, nos dan feriados, que en otros tipos de cuadrantes no los tenemos. Y obviamente tenemos el grupo. Esto parece poco, pero cuando uno trabaja autoempleado, suele trabajar solo. Cuando es empresario, quizá tiene mucha gente alrededor, pero como tiene que liderarlos, tiene que darle órdenes, no es lo mismo que tener colegas, donde todo el tiempo podemos compartir cosas positivas, negativas, y tener un ambiente de trabajo ameno, por así decirlo. Y por punto negativo, es que el ingreso no es proporcional al rendimiento que nosotros damos. Básicamente, tenemos compañeros que trabajan mucho peor que nosotros, otros mejor que nosotros, y casi todos ganamos lo mismo. Entonces, no se premia tanto el esfuerzo, tanto el rendimiento de objetivos. Para crecer, sí o sí, tenemos que trabajar más. Al menos, sin tema tradicional. ¿Por qué? Porque ser gerente, o tener un equipo a cargo, significa hacer tareas normales, más todas las tareas de liderar, tomar decisiones y demás, con lo cual, quizás nos tenemos que quedar más cantidad de horas en el trabajo. Así que, para crecer, tenemos que trabajar más. Y tenemos poca libertad, ¿por qué? Porque tenemos que cumplir el horario de lunes a viernes, de tal horario, tal horario, incluso podemos tener turnos rotativos y más. Esa es la parte negativa. si vamos al mundo del autoempleado, el ingreso suele ser equivalente, o proporcional al rendimiento. Cuanto más trabajamos, más vamos a ganar. Pero dijimos que tenemos un tope, un tope de la cantidad de horas que podemos trabajar, de nuestro propio performance como profesional. Y libertad, tenemos mayor libertad, porque podemos decir, bueno, este mes no trabajo, me voy, vuelvo el mes que viene, y sigo trabajando el mes que viene. No tenemos que cumplir un horario específico, pero sabemos que si no trabajamos, no vamos a facturar. ¿Qué cosas negativas tenemos? Acá tenemos riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos que conseguir nuestros propios clientes, porque tenemos que invertir quizá capital, para hacer crecer nuestro emprendimiento. Y sigue pasando de que, si queremos crecer, tenemos que trabajar más, mayor cantidad de horas, básicamente. Ahora, ¿qué pasa por este, del otro lado, del otro cuadrante, del otro lado de los cuadrantes? Arrancando con el mundo de los empresarios, tenemos beneficios impositivos, en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque los empresarios suelen ganar, con parte de sus ganancias, como dividendos, y básicamente, muchos de los gastos, se pasan como inversiones, y demás. Entonces, los empresarios suelen tener, beneficios impositivos. Tiene, el tiempo y el capital, suele ser de terceros. Obviamente, el empresario se gasta tiempo propio, trabajando, pero se apalanca muchísimo, en el tiempo de todos sus empleados, todos sus gerentes, y demás, y a su vez, en el capital que le pide prestado, básicamente. Entonces, trabaja mucho, con la gestión del tiempo de otras personas, y la gestión del capital de otras personas. Y, que tiene que manejar el riesgo, obviamente, el riesgo que acá, en el mundo de los empleados, no suelen tener tanto. Hay una presión psicológica, mucho más alta, y una gestión de los empleados. Si alguno tiene un empleado a cargo, sabrá que gestionar empleados, no es simple, que mucha gente, es difícil, porque alguno tiene que convivir con eso, tomar decisiones, pelearse a veces, e incluso la presión psicológica, para tomar decisiones, sabemos que, si nos equivocamos acá, podemos perder la empresa, podemos entrar en crisis, y demás. Y para la última parte, la parte del inversor, tenemos beneficios inventivos también, tenemos tiempo y capital de terceros, ¿por qué? Porque los empleados y los empresarios, trabajan para nosotros, y el capital, incluso podemos trabajar con capital de terceros, invirtiéndolos. Otro punto positivo, es la libertad, que tenemos acá, en el mundo del autoempleado, ¿por qué? Porque si estamos invirtiendo, invirtiendo a largo plazo, no hace falta que estemos todo el día, mirando en la computadora, cómo se van evolucionando esas empresas, podemos dejarlas de acá, y verlas, tomar ganancias dentro de dos, tres años. Como punto negativo, el riesgo y la presión psicológica, son los puntos más importantes, y mucha gente, no le da foco a esto, y la clave de un inversor, es que maneje el riesgo, que aprenda a saber, cuándo invertir, cuándo no invertir, en qué invertir, y cómo tomar decisiones, en momentos de crisis, de caídas bursátiles, de oportunidades, de euforia y demás. Entonces, como punto positivo, hoy en día, ser inversor, no tenemos que ir a una bolsa de valores, no tenemos que, eh, tener traje, y estar ahí en la bolsa, como mucha gente piensa, hoy en día, con una computadora, o un celular, ya se puede invertir, no es necesario, ni siquiera estar en un lugar físico, así que podemos, en libertad, estar en cualquier lugar geográfico, solamente necesitamos una computadora, o un celular, e internet. Yendo para adelante, no se olviden de dejar un comentario, si les gusta esta serie de videos, así vamos haciendo nuevos análisis de libros, ¿es posible cambiar, si estamos en un cuadrante actualmente, a otro cuadrante, porque nos gusta ser, más emprendedor, y tenemos, queremos tener nuestro propio emprendimiento, o queremos aprender a invertir, y queremos pasar a ser un inversor? Sí, se puede, y hay que ser conscientes, que el 95% del capital del mundo, está de este lado, o sea, el 95% del capital, lo tienen los inversores, o los directores de empresas, o los empresarios, el 5% del capital, solamente está del otro lado, de la mayoría, donde está la mayoría de la gente, o sea, la mayoría de la gente está acá, y, este 95% de la gente, gana el 5% del capital del mundo, en cambio, del otro lado, está el 95% del capital, y solamente muy poca gente, por eso es que, estos ganan tanto, y estos ganan tan poco, por eso es que, mucha gente quiere pasar de este lado, al otro lado, de la vereda, se puede cambiar, sí, porque mucha gente busca mayor libertad, mayores ingresos, y un crecimiento exponencial, ¿es fácil cambiar? No, nada fácil en la vida, todo tiene una resistencia al cambio, y acá tenemos la foto clásica de, le querés plantear a tu pareja, a tu madre, padre, y te dicen, no, ¿cómo hacer eso? Siempre veo que, todos los que quieren emprender, se funden, acá tenemos, la crítica, la crítica de, ¿qué nos van a decir nuestros compañeros? ¿Qué nos van a decir nuestros familiares? Hay que romper con el sistema tradicional, si uno se quiere pasar a este lado, ¿por qué? Porque en el colegio, en la facultad, todos nos preparan para este lado, para ser empleado, o para ser un autoempleado, la mayoría del sistema tradicional, como está estipulada o estructurada la educación, es para estar de este lado, no nos enseñan a invertir, no nos enseñan a emprender, solamente nos enseñan a saber responder a órdenes, a que nos vaya bien, a que nos volvamos profesionales en una, en un punto específico, y después ejercer nuestra profesión, entonces nos preparan para estar de este lado, por eso pasar al otro lado de la vereda es difícil, y tenemos que afrontar las críticas, como dijimos, y aprender a gestionar el riesgo, cosa que no se habla nunca, en el colegio o en la facultad, nunca te hablan de riesgo, cómo hacemos para manejar el riesgo, qué es el riesgo, cómo se puede restringir el riesgo, también tenemos que aprender a fracasar, ¿por qué? porque los emprendedores y los inversores, tienen que afrontar el fracaso, cualquier inversor, por más excelente que sea, va a tener que saber tomar pérdidas, todo emprendedor, por más bueno que sea, va a tener que saber decir, no mira, esto no funciona, vamos por el otro lado, y esto no está para nada ejercitado del otro lado, en el otro lado tenemos que tratar de ser lo más perfecto posible, no equivocarnos nunca, no asumir riesgos, entonces es otra perspectiva muy distinta, por eso es, se puede cambiar, sí, es posible, vale la pena, pero tenemos que saber que hay que romper con el sistema tradicional, afrontar críticas, gestionar el riesgo, y trabajar con el fracaso, acá tenemos un video de YouTube, que les dejo acá la lista de reproducción, con otros videos que fuimos haciendo, tenemos el inversor inteligente, el otro libro de Kiyosaki, que hicimos guía para invertir, así que si quieren seguir aprendiendo, pueden aprender de manera gratuita, viendo los distintos libros que fuimos haciendo, y fuimos y vamos a seguir haciendo, así que pueden seguir aprendiendo con la lista de reproducción, acá vamos a hablar sobre los 5 niveles de inversor, ya dijimos que hay distintos cuadrantes, y uno de los cuadrantes más interesantes donde mucha gente quiere pasar, es al mundo de los inversores, y tenemos los distintos niveles, acá tenemos el primer nivel que sería el peor, sería la gente que no puede ahorrar, aunque la mayoría de la gente está en este nivel, por eso el objetivo de este canal, es que ustedes puedan pasar de no poder ahorrar, a ser un inversor independiente, ese es el objetivo de Train4Ev1, de estos videos, de las capacitaciones, de todo lo que damos, es que ustedes puedan avanzar en estos niveles de inversor, primero hay que aprender a ahorrar, por eso hicimos distintos videos sobre finanzas personales, y distintos tips de plataformas y demás, el segundo nivel, si podemos ahorrar, es tratar de ahorrar en moneda dura, ¿por qué? porque sabemos que si somos de países en Latinoamérica, estamos acostumbrados a la inflación, no importa el país que sean, son de México, Colombia, Argentina, Uruguay, todos los países tienen inflación, incluso Estados Unidos tiene inflación, pero invertir, perdón, ahorrar en moneda dura, ya sea en euros, en libras esterlinas, en dólares, va a ser mejor que invertir en la moneda local, porque estas monedas suelen tener menor inflación, o menor devaluación, que las monedas de Latinoamérica, pero, ¿por qué solamente es el nivel 2? porque, comprar, ahorrar en dólares, no es técnicamente una inversión, es tratar de resguardar nuestro capital, para que no se devalúe, para que no pierda valor, pero, hay que saber que el dólar, el euro, se devalúa también, se devalúa en el tiempo, cada vez vale menos, cada vez podemos comprar menos cosas, ahora, versus lo que podríamos comprar, hace 50 años atrás, ni hablar 20 años atrás, entonces, el siguiente nivel sería, poder invertir en fondos comunes, o en ETF, que son fondos cotizados, hicimos un video hablando sobre ETF, también se los puedo dejar acá arriba, como video sugerido, que es invertir, o básicamente darle nuestro dinero, a otro profesional, para que lo invierta de manera profesional, en esta manera, no estaríamos aprendiendo a invertir, sino que le estaríamos dando nuestro capital, a otra, a una empresa, que, nos va a gestionar ese capital, para darnos un retorno, de interés, el cuarto nivel, ya sería un inversor independiente, podemos acá tener nuestra computadora, saber tomar decisiones, analizar cuándo comprar, cuándo vender, qué comprar, qué acciones, qué materias primas, y demás cosas, que es lo que explicamos en Trading for Owen, y los demás videos que vamos compartiendo, y el quinto nivel sería el nivel ninja, por así decirlo, es cuando pasamos a ser un gestor de fondos, esto ya, no solamente invertimos nuestro propio capital, sino invertimos el capital de terceros, por eso tenemos que tener habilitaciones, estar registrados en distintas bolsas del mundo, y demás, y tenemos que tener una buena performance, para que la gente confíe, y nos dé el capital, para que nosotros lo invertamos, así que, son los cinco niveles, tenemos que tratar a lo largo de nuestra vida, aprender, primero ahorrar, después pasarlo a una moneda dura, esa moneda dura, invertirla, ya sea en fondos comunes, o de manera independiente, obviamente, siendo un inversor independiente, se pueden lograr rendimientos, mucho más altos, que en los ETF, y en los fondos, en los índices tradicionales, así que, ese era el objetivo de este video, espero que les guste, esta nueva modalidad, si quieren seguir aprendiendo, pueden acá, seguir con la lista de reproducción, que les dejo con otros videos, que fuimos analizando, pueden visitar nuestra web de Trading for Owen, clickeando acá, donde nos va a llevar a distintos cursos, que editamos todos los meses, online en vivo, y acá tenían el torito, para clickear, si se quieren suscribir al canal, y todavía no lo hicieron, no sé qué están esperando, ahí clickean en el torito, se suscriben, y si quieren participar del sorteo, dejan un comentario, y ya van a participar, de este sorteo, de un curso gratuito, cuando lleguemos a los 40.000 suscriptores, así que, sin más, los espero en un próximo video, que tengan una buena semana, hasta luego.